que se coma un pan al día el desayuna y el almuerzo con la bolsa de pan control de eso de que se le hace una masa yo se viviera cerca de aquí estuviera más gordo lo que estoy porque yo no yo fuera su cliente número uno yo sí culpo la vez y que nunca lo había dicho porque a mí me encanta siempre salía a vender porque está arriba entonces yo a él le compraba me gusta el cocalito y va a vender pan en moto cuando era pensar iba a dejar pesa por todo eso a la urna pero no es falta que un día tuvo una traje de mi pobre pelón que ha sido lástima perdió todo el dinero que había ay mi pobre pelón tal vez le dijo eso a ver no lo voy a chupar cuando perdiste hace 180 dólares sabes que no es todo de ganancias e inversión entre todos ellos si es que dio la fiema porque trabajaban duro si se trabaja la pista se trabaja todo pero mire ya que me gusta ya puede utilizar aquel otro la trae a tu hermano para conocerlo no sale de ahí del cuarto pero así hacía de costa mamá porque un tío mío tenía panaría era algo grande pero él con máquina amasaba todo y los hornos todos eran eléctricos y yo soy amante al pan dulce verdad pero a mí el que más me gusta el pan artesanal o sea que o sea que la de memos te la comes toda y de que estamos hablando ella la más pesada de la pizza artesanal por ejemplo anoche me comí una pizza y yo la fui a tener ahí al centro va este yo acepté una pizza y me compré una de 13 dólares solo para mí y para mi primo y vamos para adentro y para adentro y me dijo mi primo si quieres llévatela para el canal a que sobre no le aquí guarde allá no me va a durar allá no me va a casar allá estoy a 10 allá me voy a echar de cabeza va entonces que decir le traemos ya o todavía no que dice heidi mami venga estás ready heidi está hecha de que rato anda como con un suito si ya la vamos a despertar no cortamos la porción de lo que creas que te vas a comer no es que para la competición no hay que ver yo me como la mitad pero yo lo retaba en otras cosas que sé que le puedo ganar ajá y en que me va a ganar usted niña le voy a ganar no lo retaría ejes ese es el mía no vos me di este pedazo instead me di este pedazo me di este pedazo en 5urtro como se le ocurrió a la heidi retarm con esos pies pan dulce es que yo no los reté acuerdate de la envidia ajá con sopa de mora de chipilín si me gusta el abuelo pero viene también de vender con contigo se reparte en el área y esa campanita en acción dice que le gustó el budín y ahorita va lo va a demostrar a ver si es verdad que le pegan a la cámara tenemos ventajas de la campanita porque le vamos a la que tiene la ventaja de que empiece a ir a primero no aguita vamos a ver después vamos a ver vamos a ver vamos a ver a la cuenta de que estamos viendo a la cuenta de que estamos viendo por la luz si hay que la caber por un minuto hay que lo termine primero primero en que se metió en que se metió la heidi un minuto a ver en que se metió la heidi no sabe la heidi no sin agua a la cuenta de trepa que va a perder a la cuenta de tres que va a apostar dígale que que quieres perder decirle que quieres perder va pues si apueste pistas heidi cinco dólares a la cuenta de uno dos y tres hubiera sido buena que pierdan heidi vetele 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 dale vetele hay vamos hay hay qué rapido todavía le dio ventajas todavía te dio ventajas a cámara lleva tres mordidas no, yo no, dale deja de hablar y dale Julio te quiere ayudar a Julio se le cae la salida seguí vamos yo soy loca y todo pero acá me reparen eso no, la regamos pero éramos apostados que el que perdiera se sacaba las pucosas la pizza no, pizza fíjate que ahorita que se ha comido ese budín si me dolió a mí porque ahora en la mañana si lo hicimos sudar y miren, en un ratito mañana se suda viejo mañana se suda viejo es que esa es la cosa que él no todo el tiempo suda en el ejercicio no vale la pena yo sabía que iba a estar reñida si, va a estar en la mañana no, la niña no lo regalara comía este boladito le hubiera ganado no, la niña ella comiendo desde este le ganan todavía ni con ese me gana no, está bien rico niña María no lo había probado bien bien y ni porque fue así bastante pero sí está riquísimo no, pero yo veo que la gente también le encanta el budín porque un pedazo tan grande no me lo hubiera comido yo hasta más despierta se mira después de eso mire hoy se me tiene dormida va a ir en el camino de hoy que pena porque no había comida andaba así entonces hoy el dilema es como perder 5 dólares en un instante yo le dije que uno lo retele ay dios mío, la regaste Angie gracias por invitarlos a Pucuzas a pizza yo digo que el cama tiene que competir en la comerana de pizza yo siempre comito sí, siempre lo que pasa es que yo tengo que grabar y como hay veces que llegan otros mejores a vomitar va, a vomitar va viejo, no voy a meter el dedo no va a sonarse los mocos ay, en otro lado yo estoy metiendo todo rico no grabé ¿por qué? claro, con la balanza no ves que la dieta usted no está dieta, usted necesita engordarnos para dieta no hombre, mañana van a quemar todos no, se van a quemar está bien, ahí está 12 mitos o no, en cada mano yo te lo voy a comer no, ya sé que no he comido mucho pan yo y yo yo sí, le he resté yo no lo comiste, Filipín yo y yo por ahí quedó otro pedazo yo y yo yo me comí un pedazo no gané, pero por poquito yo siento que valió la pena venir acá sí, la verdad que valió la pena está bueno, dice, hasta llevo aquí en la bolsa es que sí, está rico a él me lo voy a mí a este bicho también le gusta pan dulce, va Felipe a mí me gusta la semita también me gusta la semita a mí me gusta la semita a mí me gusta la semita ¿qué te gusta? ah, la semita ah, la semita ah, la semita no lo podíamos resistir a eso no lo podíamos resistir no lo podíamos resistir no lo podíamos resistir